¿Qué es el coartar la libertad de andar en la calle en toda la República Mexicana? Bueno, en primer lugar, el coartar la libertad de andar en la calle en toda la República Mexicana no es cualquier cosa. Están violando las garantías del ser humano. Y en segundo lugar, ¿por qué estoy en la calle? Porque soy indigente, yo no tengo dónde vivir. Yo vendo bromas y magia aquí. Yo me preocupo por la economía, la enfermedad. Mire, le voy a dar mi opinión, sinceramente. Desgraciadamente, el 75% de mexicanos somos del día, comemos al día. Entonces, mire, como ahorita aquí vengo, vengo a ver precisamente si nos dejaron trabajar. Nosotros vamos al día, nosotros comemos de lo que trabajamos y vendemos. Ahorita, la semana pasada, no se vendió, no hubo gente. Pero nosotros tenemos que seguir comiendo, tenemos familia que hay que mantener. Venimos en la mañana y nos dijeron que no, pero ahorita ya veo que ya están dejando poner, voy a ir por mis cosas. Y pues que sea lo que Dios quiera. Mire, yo tengo una opinión muy, muy especial. Yo no creo en el virus. Entonces, yo realmente soy como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. ¿Usted qué ha escuchado acerca de lo de la pandemia? Bastantes cosas, pero hoy uno tanto que a veces, yo en mi caso quisiera verlo esto como un sueño. Pero creo que no es sueño, sino que es una realidad. Y espero que no se extienda más de la cuenta. Si en China ya la pararon, porque aquí en Medellín no la vamos a poner a parar. Allá son más millones que nosotros. Nada más que también tienen otras costumbres. Entonces, si esto es bueno el asunto, como para ponerse a pensar, ¿no? Me preocupa mucho, pero también el gobierno debe entender que hay ciertas necesidades. Entonces, es necesario salir. A lo mejor, yo no estoy contra el gobierno, ni mucho menos, no soy una persona obediente. Pero, a lo mejor, si él estuviera en las circunstancias que estoy yo, haría lo mismo. Estar en esta banca esperando a que es necesario hacer. Pues ahora sí, espero que ya se normalice esto, porque mucha gente dependemos de esto. Mucha gente. Ahorita, pues muchos no vienen por su misma ignorancia, de que tienen miedo. Pero, ¿miedo a qué? No, no, no. Hay que echarle ganas. Al contrario, si te cierras en tu casa, a lo mejor ahí te toca. De todas maneras, si te toca, te toca. Esa es mi opinión. 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 ¡Gracias!